Bueno, creo que esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes. Como podemos ver, este hermoso edificio, ahora con el rótulo de Google ahí arriba, es una muestra de que no es el mismo El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el lunes las nuevas oficinas en el país del gigante estadounidense Google. La llegada de la compañía tiene lugar luego de un acuerdo firmado con el gobierno salvadoreño el año pasado para avanzar en la modernización del país en las áreas de gobierno digital, salud y educación. Todos los estudiantes en nuestro país, todos, no hay un tan solo niño, ningún cantonio, ningún cacerío, en todo El Salvador, que no tenga un dispositivo con Google Classroom. El mandatario adelantó que planean desarrollar además nuevas aplicaciones y tecnologías para mejorar el sistema de salud pública y para la modernización de trámites en instituciones como las aduanas terrestres, marítimas y aeroportuarias. Esperamos que sea para los primeros meses del próximo gobierno. Vamos a avanzar el sistema de telemedicina que va a ser powered by Google. No quiero dar muchos avances de eso porque va a ser un evento en sí mismo, un anuncio en sí mismo, pero sí va a ser gracias en gran parte a la tecnología que vamos a obtener de parte de Google en este acuerdo. Bukele, que fue reelegido en febrero favorecido por su cruzada contra las pandillas, ha prometido que en su segundo mandato, que arrancará el primero de junio, sus esfuerzos estarán centrados en impulsar la economía.